El teclado plegable 2 en 1 Lunar es en realidad una mini PC con Ryzen 788604U camuflada. Crowdfunding. A primera vista, el teclado plegable Lunar 2 en 1 parece como cualquier otro que verías en una tienda como Best Buy, pero al mirarlo más de cerca, te das cuenta de que en realidad es una mini PC con un procesador AMD Ryzen 78860U. Los fabricantes de PC llevan décadas metiendo el interior de sus computadoras en cajas con teclados integrados. Tanto el Commodore 64 como el Sinclair ZX Spectrum se lanzaron en 1982, y esta tendencia ha continuado en los últimos años. El Raspberry Pi 400, una computadora dentro de un teclado, se lanzó en 2020 y parece que podría haber un sucesor en camino. Podés reservarla ahora, con un precio desde aproximadamente 580 dólares estadounidenses, y los envíos comenzarán en enero de 2025. Pero el teclado plegable y mini PC Lunar 2 en 1 lleva las cosas a otro nivel. Presentado por primera vez en el mercado chino a principios de este año, a simple vista parece un teclado portátil plegable. Sin embargo, tiene un procesador AMD Ryzen 78880U, soporta hasta 32 GB de RAM, un SSD de 1TB, una batería incorporada, y se puede usar con pantallas tanto con cable como sin él. El fabricante chino de PC, Ling Long, ha lanzado una campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter para el Lunar. Además del procesador AMD Ryzen 78880U, se puede configurar con hasta 32 GB de RAM LED DR5X de 6000 Hz, un SSD M.2 PCIe 4.0x4 de 1TB, y soporte para múltiples pantallas. Esta máquina, que pesa 800 gramos, 1,76 libras, mide 153 x 110 x 30 mm cuando está plegada, y 290 x 110 x 15 mm cuando se despliega. El teclado cuenta con interruptores de tijera de 1,2 mm, y tiene un mini panel táctil ubicado entre la barra, espaciadora y las teclas de flechas. Aunque su función principal es ser el dispositivo de entrada de la computadora, según la descripción en Kickstarter, también se puede usar como teclado Bluetooth para otros dispositivos. La batería de 59,2 Wagros en su interior permite usar la computadora durante 6 a 10 horas sin enchufarla a la corriente, lo que la convierte en una solución portátil ideal para llevar de la oficina a casa, moverla entre habitaciones, o incluso llevarla de viaje sin preocuparte de encontrar una fuente de energía mientras navegas por la web, editas documentos, haces presentaciones o jugas. Obviamente necesitas conectar una pantalla para usar esta pequeña computadora, pero con los puertos USB 4 y USB 3.2 tipo C, además del soporte para pantallas inalámbricas, podés conectarla a cualquier televisor, monitor de escritorio o pantalla portátil compatible con esas entradas, o usar un adaptador USB HDMI o DisplayPort. El sistema también tiene un puerto USB 3.0 tipo A, compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. La campaña de Kickstarter también menciona un puerto Gigabit Ethernet, aunque aún no vi fotos o videos que confirmen la existencia de un puerto LAN con cable. Ling Long dice que su campaña global de financiamiento colectivo para la mini PC y teclado 2 en 1 Lunar llega después de que la empresa produjera 400 unidades como prueba.